Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro unboxing. Un unboxing y un review de Star Wars Cusco Collection para el Museo Illapa de Ciencia y Tecnología del Cusco. Hoy día vamos a hacer un unboxing de este paquete que llegó. Entonces vamos a hacer una reseña rápida para que ustedes puedan apreciar y puedan ver de lo que se trata. Vamos a ver. Siempre bien empaquetado. Lo mejor posible, diríamos, así. Para tener el producto en cuestión. Y bueno, ahí está, ya lo pueden ver. Se trata... Bueno, llegó la caja un poquito dañada. Pero bueno, nada que no se pueda superar. Vamos a ver. Vamos a comenzar por el arte de la caja. ¿No? Bueno, pues se trata, nada menos ni nada más, que el A-Wing de la serie Rebels. ¿No? Ahí está. Podemos ver el arte de la caja. Era... Era... Síndula. Que está acá, justamente. La ventana de la caja. Y el A-Wing de Rebels. ¿No? Acá están los logotipos de NERF. Que, bueno, dificultó un poquito el diseño en algunas de las otras naves. De Hasbro y de Disney, por supuesto. Y en la parte superior. El logo de... Justamente... Rogue One. De la etapa de Rogue One. Muy bien. Vamos a tener acá, justamente en el arte de la caja. Arte lateral. Tenemos también a... Era... Síndula. Líder Fénix. ¿No? Y acá atrás, bueno, el detalle. Justamente de la nave que nos ocupa hoy. ¿No? Entonces dice así. ¿No? La capitana y corazón de la tripulación rebelde del fantasma, era Sindula. Fue un hábil piloto y líder. Su liderazgo y el respeto que se ganó del escuadrón Fénix. Motivaron al comandante Sato a ascenderla al líder del escuadrón. Muy bien. Vemos acá la parte técnica. ¿No? El disparo de la... De la nave. Vemos también cómo se abre la cabina. Y cómo se posicionan los misiles en la parte posterior. Los otros productos que se publicitan. ¿No? Y bueno, bien. Vemos que viene con dos tardos de Nerf. Y acá está. Era Sindula. Líder Fénix. Muy bien. Y bueno, acá también tenemos pues esta parte que propaganda un poquito de la página de la aplicación de Hasbro. Y bueno, ahora vamos a proceder a abrir la nave en cuestión. A ver. Está un poquito complicado sacar de la caja. Pero bueno. Vamos a solucionar esto. Está abriéndola por el otro lado más. De tal manera que sea mucho más cómodo el desembalaje. Bueno. Ya les dije. Lo mejor de tener estos productos es abrirlos. No se trata de tenerlos en caja. Y aquí está. ¿No? Ahí lo tienen. Ahí está. En realidad me sorprende. Es bastante pequeño. Si lo comparamos con el A-Wing de Power of the Force. Que lo tenemos. Es más. Vamos a hacer una sesión de comparación entre ambas naves. Y también, ¿por qué no decirlo? Entre la tercera A-Wing. La que aparece en el episodio 8. ¿No? Y aquí está. Es una bonita nave. Un poco liviana. Pero bastante pequeña. Mucho, mucho más pequeña de lo que... De lo que esperaba para un A-Wing. ¿No? Ahí está. Vemos que tiene un interesante... Trabajo de dibujo. Y de pintado. Y no tiene líneas de desgaste. Como son los últimos productos... Sacados en Rogue One. Y en Rebels. ¿No? Sin embargo, bueno. Uno puede hacerlo. ¿No? Y bueno. Aquí están los dardos. Con las instrucciones. Que no... Y aquí está. Justamente. La piloto. La líder del escuadrón Fénix. Era Sindula. Ahí está. Vemos que es una figura básica. Vamos a sacarla también, por supuesto. Ahí está. Básicamente. Vamos a verla. Vamos a verla. A ver. Vamos a hacer una aproximación. Ahí está. Vemos que reúne sus... Es interesante ese visor transparente. Tiene los cinco puntos de articulación de estas figuras. Y piernas, por supuesto. Con las proporciones y la estilización de la serie Rebels. ¿No? Y bueno. Aquí está la nave en sí. ¿No? Ahí está. Vamos a descender un poquito esto para que se logre ver bien. Ahí está. Mucho mejor. Muy bien. Ahí está. Era. La escuadrón. Del escuadrón Fénix. Con el A-Wing. Como ya les he dicho. Bastante pequeño, ¿no? Bastante. Mucho más pequeño. Que el A-Wing de... La serie... Ya de... Power of the Force. ¿No? Vamos a sacar los guardos también. Para colocarlos. Y por supuesto. Tener a la mano. Los... Este... Lo que trae. En cuanto a manuales. Y acá está. A ver. Vemos que... Tiene un solo sticker. A eso se... Se resumió todos los stickers que traían las naves anteriores. Y bueno. Las instrucciones pues... Dicen dónde colocar ese único sticker, ¿no? Muy bien. Como hemos dicho, pues... Esta nave. Este A-Wing. Pues... Se puede abrir, ¿no? Entonces... Bueno. El esculpido. Vamos a ver. El esculpido. Bueno. Cuando... Es un poco inestable. Cuando se abre la cabina. Bueno. Ahí está. De nuevo. El esculpido de la cabina. No está muy, muy detallado. Y por supuesto. Ahí sí se hacen... Se hacen faltar los stickers que detallan un poco más, ¿no? A esta cabina. Pero bueno. Estamos seguros de que... Va a albergar... Con facilidad a nuestro piloto. Ahí está. Una bonita nave, ¿eh? A pesar de la pequeñez. Como ya les dije que... Me sorprendió realmente. Pero sí. Es bien interesante. ¿No? Ahí está. Y bueno. Como ya les dije. Lo lamentable. Este... La neces... La... Bueno. Yo no le encontraba la necesidad de... Ponerle todo esto del nerf, ¿no? Que justamente hace de que sea menos detallado el trabajo. Y peor todavía el cañón inmenso que tiene. Acá. Ahí está. Que encaja. ¿No? Y qué bueno. Vamos a ver. Ahí está. Ahí disparó. ¿No? Entonces, bueno. Bueno. Por lo menos, pues... Vemos que con el cañón... Retractil. No distorsiona mucho, ¿no? Pero bueno. Si realmente es... Exagerado. Sería bueno. Vamos a tratar de sacarlo, creo yo. Vamos a tratar de sacarlo para tener... Un modelo más limpio. Bueno. En todo caso, ahí está. Este es el A-Wing de la serie Rebels, ¿no? Con el piloto de ERA, la líder del Escuadrón Fénix, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí está. Ese es todo el trabajo que tenemos. Y, por supuesto, nuestra piloto de la serie Rebels. Muy bien. Este ha sido una reseña y un unboxing de Luis Carlos Aliaga Núñez de Prado para el muñeco... Para el museo, perdón. Guillapa de Ciencia y Tecnología del Cusco. Espero que nos acompañen la próxima vez. Que la fuerza los acompañe. Y hasta una próxima oportunidad.